Hola Sandra, ¿qué te vas a tocar hoy? Viernes 3 AM Justo La fiebre en un sábado azul Viernes 3 AM Y el reloj, solo un guarido adiós Y el reloj, el rumbo marcó las tres El sueño del sol, un mar y una vida bendigosa Cambiando un amargo por bien y la risa y las comienzas Ya se ve, tanto como creer a ti y más Cambiaste de tiempo, de amor, de música y ideas Cambiaste de sexo y de dos, de ciudad y de frontera Pero en sí, nada más cambiará Y un incenso, acá no lo vendrá Y el fin Y llegas cerca en tu cielo, prendiendo las callas Y llenas tus ojos y verás todo el mundo que va a ver Va, va, va Hojas muertas que pueden, siempre igual Los que no pueden más, se van La, 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 la Gracias por ver el video